Le preguntamos a los obreros neoloneses que originaba la pobreza y esto fue lo que nos respondieron. La falta de oportunidades por la falta de estudio. Pues a lo mejor el medio ambiente donde hay de la gente. De los precios de los consumos de la gente y los bajos salarios. ¿Qué desencadena la pobreza en los obreros? Pues en parte es la corrupción, el mal manejo de las riquezas del país por parte del gobierno. Que no quieras aprender o que no quieras estudiar. ¿Cómo combaten la pobreza los obreros? Pues tratando de ayudar a la gente cercana. Como obrero no puede hacer nada ni ayuda. Fomentar a lo mejor a las personas que estudien, que se preparen. Al respecto de que originaba la pobreza, los estudiantes neoloneses opinaron. Por herencia. Bueno, si hay la falta de empleos. Personas que realmente no tienen el deseo de trabajar. Los estudiantes opinaron de las causas que desencadena la pobreza. Mujeres, lo que más saben las mujeres serían la prostitución. Digo que el medio donde crecen. ¿Cómo combatirían la pobreza los estudiantes? Con ropa, comida. Explotando mis ideas. En la opinión de los maestros de educación superior, ¿qué causas desencadenan la pobreza? Si no hay educación, pues ¿cómo le haces eso a la gente? Va a seguir teniendo hijos y va a seguir viviendo en lugares así, marginados. Principalmente la falta de trabajo. Pues la baja en los salarios. Que los recursos no están bien distribuidos para todos los sectores. Capacidad económica más baja son los que más descuento. Falta de conocimiento se traslada a la baja educación. La insolvencia de resolver los principales problemas por parte del gobierno. En la opinión de los maestros de educación superior, ¿qué causas desencadenan la pobreza? Obviamente estamos hablando de una economía que tiene que ver con el gobierno, con el sistema. Si no hay un sistema que maneje nuestros fondos adecuadamente, pues obviamente la mala distribución se va a generar en esa gente, en los que viven en extrema pobreza. Son factores adicionales como la drogadicción. Desempleo, hambre, falta de vivienda, falta de educación. Pues delincuencia. Violencia o familiares, desintegración también. La burocracia sobre todo, tan marcada que hay en las empresas. ¿Cómo combaten los maestros de educación superior la pobreza? Pues yo dando clases, por ejemplo. O sea, que la gente se supere, que la gente sepa salir adelante, que, por ejemplo, creo yo que el seguir manteniendo, el tener muchos hijos y este... Yo creo que cambiando un poco esa mentalidad, o sea, de salir adelante, de no tener tantos hijos para que no haya tanta exclusión demográfica y entonces no haya tantas carencias, ¿verdad? Eso es lo que para mí sería importante, o sea, implementar cultura, educación. Y que ya el gobierno obviamente se dedique a manejar el dinero, el sistema financiero de nuestro país. Exigirle a los gobiernos de los diferentes niveles, municipal, estatal o federal, que incluyan en esos programas más cuestión formativa, educativa, para la pobreza. Se genera más empleos, más áreas educativas para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollarse. Votando por las autoridades correctas. No hay mejor artículo que los que tienen los medios de producción, los capitalistas creen más empleo. Como ciudadano, pues, ser más participativo. Le preguntamos a algunos profesionalistas neoloneses qué originaba la pobreza y esto fue lo que respondieron. ¿Mala administración de parte de las autoridades? Creo que todo viene a la familia, a la forma en la que viven, a la sociedad en la que viven. Yo creo que es la misma gente, porque trabajo sí hay, lo que pasa es que la gente muchas veces no le gusta estar amarrados a una compañía o a un horario, o a estar metidos ocho o diez horas dentro de algún edificio. ¿Qué desencadena la pobreza en los profesionistas? A la hora de tener la desesperación, también en la violencia familiar. La mentalidad que tengan, sus costumbres, también mucho tiene que ver la forma en la que viven o la sociedad en la que viven. Porque no tienen ganas de trabajar o la misma forma de pensar de ellos. Ellos creen que, porque dicen que no hay oportunidades de trabajo, pues simplemente tocar la puerta, buscarla y las oportunidades de trabajo están. ¿Cómo combaten la pobreza los profesionistas? Buenas noches, una de las opciones sería ver cómo... Notas. Este... Tengo que comentar, no sé, campañas o con el gobierno para instalar a la gente a estudiar, a desarrollarse, a superarse, más que nada. No dándoles dinero, por ejemplo, a los niños que andan pidiendo, porque es simplemente ayudarlos a que sigan con esa forma de vida, a que agarren el dinero, vayan y se lo gasten en drogas o en juegos, y pues no es nada beneficioso para ellos, para la gente mayor.